La principal obligación del gobierno es darte seguridad. ¿Ya se acabó? No, ¿por qué no? ¿Pero qué hacen? ¡Sin miedo! Aquí lo que se necesita es mano dura, demostrarles quién manda. Tomás amor y menos guerras. Tú tienes derecho a la seguridad ciudadana. Exígelo. La nueva alianza es contigo. Contamos contigo. Contigo.